¡Susman, aquí arriba! ¡Daniels! ¡Adelántate con Susman y despejate esos búnkeres! ¡Rápido! ¡Deprisa, vamos! ¡Voy justo detrás! ¡Lanzó una granada! ¡Los cartófeles están adrincherados! ¡Daniels! ¡Granada a ese búnker! ¡Acto a la tope! ¡Están desnudiendo! ¡Voy justo! ¡Granada a ese búnker! ¡Se están moviendo! ¡Ahora! ¡Botequín listo! ¡Granada va! ¡Granada! ¡Ha caído! ¡Aca, caído! ¡En el cabezón! ¡Tengo un botiquín! ¡Dietro! ¡Ha muerto! ¡Acaído! ¡Botequín listo! ¡Cásteo! ¡Uno menos! ¡Bueno, ya están todos! ¡Vamos, vamos! ¡Tengo un botiquín! ¡Por aquí! ¿Allá vas? ¡Las ametralladoras acribillan la playa! ¡Hay que eliminarlas! ¡Estás bien! ¡Hay que llegar a los búnkeres! ¡La ametralladora nos para! ¡Daniels, lanza una granada! ¡Granada, va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Granada, va! 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 Gracias.